Hola, vamos a jugar mods, mods te digo, esta navidad, hacemos una pausa con lo que estábamos haciendo y jugaremos mods de cosas y hoy se me había ocurrido, se me había ocurrido o no, recordé que esto era una cosa que existía, que lo vi hace un tiempo y dije anda, no lo llegué a probar nunca, mods de Mario Kart, pero Mario Kart 64 para empezar, que a lo mejor, a día de hoy, las mecánicas y todo eso, tú lo comparas con los modernos y es como, uff, es un poco complicado volver. Mario 64 no era un juego sencillo precisamente, pero bueno, se hará lo que se pueda porque hace bastante que no lo juego. Una cosa que se me ha olvidado darle, un segundo, volver para atrás. Es Mario Kart 64 con mapas customizados y algunas mejoras nuevas y tiene opciones aquí que le puedes cambiar el idioma del sonido y historias raras. No le tocó muchísimo a esto. Lo importante es que una vez dentro del juego, también, esta versión salió el 13 de diciembre, me parece, desde hace poco, la 297 o algo así, ¿se pueden desbloquear cosas? Lo que pasa es que, bueno, te lo pone ahí, encuentra las monedas de Nintendo 64 en todos los mapas en Time Trial, pero tienes que jugar. Si haces ciertas cosas, puedes desbloquear modos extra y... No sé si objetos extra, a lo mejor estoy mintiendo, pero bueno, pero se pueden desbloquear cosas nuevas. Podríamos a lo mejor intentar desbloquear algo de esto, aunque a lo mejor me gustaría hacer todos los mapas una vez, o sea, por lo menos en modo carrera normal. ¿Hay un modo en Time Trial que es de disparar los objetivos? Muchos de estos son... Ah, mira, espérate. Consigue oro o más en dos copas en el Grand Prix 150 en modo normal. Esto se puede hacer hoy, fácil, porque tengo que hacer las cuatro copas, porque son solamente cuatro copas, o sea, es Mario 64, Mario Kart 64, perdonad. Solo son cuatro copas, no es como los de ahora que hay como 300 copas, entonces se puede hacer. En cuatro copas... Conseguir el oro deberíamos... Uh, en eliminación, perdona. Es que hay distintos modos. Quiero mostrar los modos. Ojalá supera cuáles son los desbloqueables, no lo sé. Puede que volvamos... Ah, he probado un poquito el juego, mira, he saltado alguna vez, pero bueno. Bueno, consigue cosas así. Y bueno, y se pueden cambiar aquí, por lo visto, las conchas rojas, las han programado distinto. O sea, es un Mario 64 con bastantes mejoras. Aparte, los mapas no son los mapas de siempre. Pero se pueden cambiar algunas cosas, como que los CPUs no utilicen objetos, o utilicen más objetos... Por defecto lo voy a dejar todo como está, y ya está. Ah, y puedo elegir qué objetos aparecen o no. También es interesante, y puedo activar dos setas, lo cual es un poco tontería. Pero vale. Por ahora lo dejo normal. Pero lo curioso que tiene esto es que en el Grand Prix... Perdón. Uh. Oh, vale. Recordadme después del Grand Prix que prueben los extras estos de aquí. No sabía que existía. Eso es claramente nuevo. Bueno, es verdad. Los Mario Kart de ahora llevan 10 años, el Mario Kart. Es un poco... Bastante triste, ¿no? Que el Mario Kart 8 lleve ya 10 años, tío, sin que haya sacado uno nuevo. Hice live streams cuando salió el Mario Kart. 8, por primera vez. Y luego ya el Deluxe es como... Ah, no lo voy a hacer, ¿para qué es lo mismo otra vez? Y siguen todavía con él, joder. Pero bueno, a lo mejor, ¿sabes qué? Podríamos hacer Mario Kart 8 Deluxe algún día, porque también hay mods para ese juego. Véase mapas hechos por la comunidad, ya que en Mario Kart siempre es una cosa que da bastantes mods. Sin embargo, esto que estamos haciendo hoy, Mario Kart 64, es un poco especial. No salen tantos mods para esto. La gente normalmente suele hacer más el de Wii y cosas así. A partir del de Wii yo creo que hay más. En el de DS a lo mejor el de DS es el mejor. En el de DS creo que también hay unos cuantos mods, pero bueno. Esta es la coña. Puedes hacer Grand Prix con modos especiales como globos. O sea, la mecánica de tener globos del modo batalla en el Grand Prix. O... Esto es muy típico de los juegos de Cars, que es un juego que siempre se ha entretenido. El que está el último al final de la vuelta es eliminado. Pero vamos a hacer dos en normal, porque quiero desbloquear lo que quiera ser que se desbloquee. Y luego probamos una carrera con globos y otra carrera con eliminación y ya está. Así se ve todo. Y... Una tontería muy grande, pero que no sé por qué no lo incluye en más juegos. Un botón de personaje aleatorio. Pitch. Ok, vale. Literalmente, ¿por qué no? Y eso sí, los mapas están cambiados, obviamente. Y otra cosa interesante, que me gusta a mí. Una copa en la que puedes jugar a todas las copas de seguido. Sin embargo, como tengo que desbloquear el logro ese, no lo voy a hacer. Vamos a hacer las copas por orden, pero bueno. El de Game Boy además tenía botón de personaje al azar. Es que es una tontería, pero es como no se a quién elegir. Al azar, que decida esto y ya me... Sobre todo cuando ha jugado mucho a un juego, pues... Me tengo que acostumbrar yo, me tengo que variar yo según el personaje que me toque. Total, tampoco se cambien tanto, tanto, tanto. Ahora, Pitch creo que era relativamente ligera. Ah, perdonad. Un segundo. Un momento. Me parece que cuando estuve tocándole antes al juego, cambié una opción gráfica. Y no la he vuelto a cambiar. Y se ve estirado. Ah, perdón. ¿Cómo le cambié yo eso? Opciones del juego. No. Ah, ¿qué hice? No se veía como estirado. Me parece que cambié yo una opción. Ah, perdonad. A ver si es que... Le toqué algo que no le tenía que tocar. Para ponerlo como... A lo mejor creo que lo intenté poner en pantalla ancha. Y no se veía bien. Y entonces lo volví a poner en pantalla normal. Pero es posible que luego no cambiara alguna opción. Y la he liado parda no. Ah. No, se supone que era así. Extras. No, perdón. No. En las opciones de la primera pantalla creo que eran. Opciones. Asperratio. Perdón. Lo que cambié aquí. Y lo he confirmado en lugar de volver para atrás. Sería viable hacer las copas con Parse. Cuece demasiado. A ver. Un juego de Kars con Parse. Que ahí yo creo que el Delice sí que se liaría parda, ¿no? Perdón. Asperratio normal. Gracias. Es que salía estirado porque quería... Porque estaba pensando... Está preparado esto como para que lo intentes poner tú en pantalla completa estirándolo y por eso aparecían luego achataos los personajes. Fallo mío. No se ha visto. Con Parse que, ya digo, técnicamente se podría... Mira, volvemos a Peach. No ha pasado nada, literalmente. Y digo, uh, lo veo estirado. Y digo, espérate que le toqué a algo cuando estuve haciendo pruebas. Y sí, el primero es el circuito del Diddy con Racing y no he salido con Turbo porque creo que he intentado salir en el 1 y hay que salir en el 2 en este juego. ¿A que sí? Ah, espérate un momento, Dios. Uf. Espérate, que derrapar en este juego era... Complicado. Lo que sí que me acuerdo es que cuando derrapas tienes que dar a la izquierda a la derecha, izquierda a la derecha para cargar el... El Turbo, pero por ejemplo no me acuerdo cómo usar objetos. ¡Ajá! Lo he descubierto, vale. Ah, y te ponen a quien golpeas y eso. Pero bueno, sí, ya, definitivamente sé jugar. Una cosa interesante que mola... Si os fijáis bien, porque es semi-transparente, a la izquierda puedes ver no solamente el orden de los cuatro primeros, como en el Mario 64, también puedes ver los del quinto al octavo. Es una tontería y aparte lo de a quien golpeas... El indicador a quien golpeas también es una tontería, pero... Es un detalle que mola. He ido a comerme el plátano, o sea, no hay otra... No hay otra explicación. Vamos a palmar. Y también han tenido que programar el... El enemigo para que te aplaste y se mueva. No esperaba cuando vi el mapa este que se fuera a mover. Vale, enemigo ligero contra enemigo pesado. O perdón, yo ligero contra enemigo pesado. Mal resultado. Dios, no me lo puedo creer. Estamos a tercera vuelta, me hemos quedado, ¿no? Vamos a palmar. Quitar. Oye, ¿y qué ha pasado con la música? Mucha suerte que me han dado este objeto, pero si no lo me cojo... Vale. No, empujarme, empujarme. No se ha visto, no se ha visto. Nadie me adelanta. Ese indicador mola para el multi... Lo que pasa es... Ah, sí, lo que pasa es que no sé cómo funciona el multijugador. Seguramente también funcione. No lo he probado en multijugador, obviamente. Pero bueno, se tiene que poder jugar a cuatro. No sé si a lo mejor el indicador sale o no sale. Creo que no es este mod, pero me parece que hay un mod en el que se puede jugar... No es este mod. Estoy seguro que no es este mod porque lo he visto también, pero está en otro mod. No sé si a lo mejor podría juntar este mod con ese otro mod. No sé cómo funciona, pero bueno. Ah, estoy intentando salir de nuevo en el 1. No es en el 1. Eh... Dios, es exigente lo de... Tienes que estarle dando bien al derrape para que empiece a hacer el derrape. Eh... No recordaba que los controles fueran tan... Pesados en este juego. Juegué mucho. Al Mario Kart 64 en su época. Ala, te has comido dos. Ignoremos eso. ¿Eh? Se pueden hacer trucos en el salto. Eso no se podía. ¿Es hora del Mario Kart 8 o el 7? Oye, es verdad, me falla la música del circuito. No sé si es que le he tocado yo algo, pero... Yo juraría que cuando antes lo probé esto tenía música. Puede o puede que no le haya vuelto a tocar algo sin querer. Uf. ¿Sabes qué? Completamos este mapa y luego cuando... Bueno, este mapa. Esta copa y cuando vamos al menú inicial... Ya si eso lo vemos... Lo estaba viendo. Joder, con el mono. En el de la Wii introducieron los trucos. Es verdad. Tío. Con Peach no puedo tocar a nadie. Me pregunto qué habrá pasado con la música. Yo juraría que antes la oía. ¡Ah, no! Es verdad, en este juego no se os ocurra adelantarme. Vale, están... Están por atrás. Si te mueves mucho izquierda y derecha, izquierda y derecha, si no estás derrapando, puedes tropezarte tú solo con nada. Y eso solamente ocurrió en el 150. El 150 era complicado, macho, en este juego. ¿Por qué esta música si se oye y no las otras? Creo que a lo mejor voy a tener que reiniciar o algo. Puede que la haya liado par de... O a lo mejor le cambié alguna opción en el menú sin querer. ¡Qué lástima! Aguantemos durante dos carreras más por no tener que reiniciar la copa. Pero es que el resto de música sí que se oye. Es extraño. Estoy saliendo sin turbo de nuevo. Wow, como me cuesta derrapar. Pensaba que esto era un salto. Veo a azul y pienso que es como el Mario Kart nuevo, que hay zona para volar. Tío. Empiezo a hacer el giro antes de empezar a derrapar. No vale. Y esto no lo comprende. Ahora remontamos. Usamos objetos que para eso es tan... Hace mucho. Mario Kart 64 definitivamente no se maneja igual que los demás, ¿eh? Lo cambiaron bastante. Hombre, definitivamente lo hicieron más fácil. Au, y me ha gastado el turbo, maldito mono. Está claro que mi rival es el mono, ¿eh? No puedo librarme de él. Pues con Yoshi, que normalmente es el personaje que me cogía, también era el mono, macho. Maldito mono. ¿Cómo te detesto? Creo que cada personaje tenía un rival o dos. Me parece que con Yoshi era Pichi el mono. Y no me hinchaba de ver al puñetero mono también. Tío, derrapa. Gracias. Con la vocecita extraña. Que tiene ahí extraño. Que más que Donkey Kong. Parece el de humanitas en casa. Oye, eh. Tío. Es que tengo que dejar... En otros juegos, con que le des un poquito al lado, cuando estás empezando a derrapar, ya te detecta qué lado quieres derrapar. Aquí no. Aquí tienes que mantenerlo pulsado un rato más. Y es lo que me está haciendo que no empiecen los derrapes. Ahora. Saltarme todos los objetos. Eso solo lo hago así yo, ¿eh? Cuando me acostumbre a hacer los derrapes, os vais a cagar. Ni un objeto, ¿eh? Ni uno. Wario. Ah, pero una cosa que podías hacer es comerte un plátano y si frenabas a tiempo, no deslizarte. Que eso siempre... Pues oye. Era una habilidad que tenías que hacer tú, ¿no? Que te lo daba el juego hecho. Ni un objeto cogí en toda la vuelta. No. Le estoy dando a derrapar, juego. ¿Cuántas veces habré hecho esto en esta partida? Que es tan ancha hacer objetos. Que es como tendría sitio para derrapar, pero ni de blast. Joder, esta no valía. Creo que me dan mejor trofeo si termino primero en todas las carreras, pero si hago eso de... Estoy intentando derrapar y estoy intentando hacer izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha para hacer el derrape rojo, obviamente. Pero claro, como no me inicia el derrape y yo ya estoy comprometido a hacerlo, pues estoy dando vueltas yo solo sin que nadie me pegue media, la mitad de la carrera. Bien. Bien. Buen trabajo. No se ha visto. Aún pierdo. Estoy haciendo... ¿Oye? Estúpido. ¿Por qué mis rivales son todos pesados? Míralo. No consigo derrapar. No sé por qué. ¿Cómo me cuesta tanto? Hasta que le pillé el truco, macho. Yo tenía muchos kilómetros de este juego, pero he perdido la marcha. A ver, no. Derrapa. Que aún me voy a poner a dar vueltas yo solo. ¡Uh! Dios, ¿en segunda posición? Si solamente no hubiera olvidado cómo se usaban objetos desde la partida de antes que no he usado ni uno. Vale, a la pregunta ¿Qué es más fuerte? ¿Una estrella o una pared? ¿La respuesta es la pared? Aparentemente. No recordaba eso. Pero es verdad. La estrella no era tan inmortal en este juego como en los del... como en futuros Mario Kart, ¿eh? Dejarme derrapar. Cuando consiga aprender a derrapar os vais a cajar. No, mono. No. No me cogeréis vivo. Por fa... Tío, ahí... Estoy acostumbrado a otros juegos. Voy a ir por la izquierda esta vez. Eh, espera. Este mapa sí que tiene música. ¿Por qué? ¿Eh? Ha vuelto. Dejémoslo, ¿sabes? La estrella. Al cogerme la estrella se ha reiniciado la música. Qué extraño, ¿no? No voy a intentar derrapar. ¿Sabes qué? No voy a intentar derrapar. Cuando veo que no ha empezado debo aceptar mi pérdida y no seguir intentándolo porque así es como consigo dar vuelta yo solo. Y explotar. Habrá que acostumbrarse a esto poco a poco. A ver, Wario, vamos a hablar. Acércate. Oye, tío. La velocidad que coge el tío él solo. ¡Qué mamones! Y no cojo el objeto. ¿Sabéis que las falsas parecen verdaderas hasta el último momento y la puñetera CPU ha puesto la falsa en el sitio perfecto, oye? Guau. No sé cómo lo hago, ¿eh? No, no. ¿Puedo evitar derrapar yo así mal también si luego freno? Joder, dos veces seguidas. Es increíble. No me lo puedo creer. No puedo llegar tercero en esta carrera si quiero ganar. Tengo que hacer el derrape de Jesucristo aquí. Por lo menos segundo me sigue valiendo. Hay que fastidiar a ese Wario. Aunque creo que el mono tiene más puntos. ¿No? Vale. Casi hago lo que casi he hecho. Bueno, lo que he hecho todas las veces. ¿Qué demonios? Casi, no. Me he conseguido desnivelar yo solo 20 veces. ¿Alguna estrella o algo que me cogía algún objeto que desactivó el sonido? Creo que lo dejó desactivado para siempre y ahora ha vuelto no sé qué ha pasado. Pero... ¡Eh! Lo acepto. Ya ha pasado la mala racha. Esquivo los objetos como un campeón. Eso sí que me pasaba antes y me sigue pasando ahora. Eso no ha cambiado. El derrape sí que lo hago peor pero sin embargo lo de esquivar objetos lo sigo haciendo igual de bien. A eso no me gana nadie, vamos. Excepto cuando el objeto es falso entonces sí que lo cojo. Han cambiado la música de la entrega de premios. Pero luego a lo mejor en el futuro podríamos ver hay un montón de mapas como ya digo yo creo que el juego que más mapas tiene es el de la Wii y ahora están haciendo para el 8 y para el 8 deluxe están haciendo mapas pero todavía no ha salido ningún pack. Bueno sí, a ver mentira sí que han salido algún pack grande pero es que había un pack de mapas que estaban haciendo para el de la Mario Kart 8 deluxe que no sé si siguen desarrollándolo la verdad pero que no solamente que no iba en lugar de cambiar los mapas iba como añadir mapas extra en sus propias ranuras y creo que eso no lo hace todavía ningún mod cuando acabe saliendo ese pues oye sí que lo haré mira he ganado una seta la medalla de oro pero hay una medalla mejor o el trofeo de oro si consigues hacerte todos los puntos sin o sea quedando primero en todas las carreras pero como la cagué en la tercera muy fuerte pues no pero bueno hagamos otro Green Prix por defecto y luego probamos el modo globitos y el modo eliminación en las dos copas finales que es lo peor que puede pasar Toad que no es para nada cansino con sus frases vale interesantes circuitos vamos ya acabaron con el DLC del 8 deluxe ya lo sé pero es que no digo DLC un mod que aparte de los mapas del DLC pues añade como otras o cuantas son 8 copas más o las que sean custom tío siempre soy los ligeros oye música de Sonic Adventure 2 versión Nintendo 64 y consigo derraparme yo solo otra vez buen trabajo objetos madre mía tío ¿por qué no puedo derrapar en este juego? ¿qué me ha pasado? eh están los taxis los han metido y funcionan como tienen que funcionar no sé por qué intento adelantar por dentro oye Wario que yo no te hice nada wow ¿por qué no consigo empezar bien los derrapes? es que había que hacerlo distinto me cuesta mucho mucho pero mucho de verdad empezarlos Mario cómete el taxi haz como Luigi por lo menos un poquito por favor un salto no no salto a ver lo estaba viendo pero como lo evitamos a menos mal que eso no explotaba en este juego ¿cómo? a lo mejor es que no puedo hacer un derrape muy poco tiempo después del primer derrape pero yo quería recordar que sí oye Yoshi no hagas acelerones falsos sabes solamente porque voy primero que te estoy viendo voy a tener que acostumbrarme a pegar un salto después de derrape para centrarme otra vez yo creo que hasta que no lo hago no puedo empezar un nuevo derrape a ni objeto ni turbo ¿pa' qué? te voy a acostumbrar los derrape son bastante bastante necesarios aunque viendo como se están pegando a mi culo de forma tan falsa después de comerse un enemigo y cosas así o un taxi hijo de perrilla empiezo a sospechar que están imantados a mi culo de forma bastante sospechosa oye que falsa esa así que se haga lo que se pueda y ¿lo ves? o sea ese acelerón de la absoluta nada Mario es un poco sospechoso ¿no? toma mono no quiero objetos quiero turbo y la música se ha vuelto a ir ¿por qué? si ya sonaba al principio ¿por qué tiene? es cuando me choco yo creo que cuando me choco gracias no me lo has tirado a mi y te lo agradezco ese derrape era rojo y lo sabes tío Mario gracias taxi siempre puedo confiar en los taxis sé que soya la música pero súper bajo yo ni la oigo ah es verdad si se oye un poco tío que misterioso por lo tanto este mapa es literalmente sacado por completo mira yo con turbo yo soy sin turbo misma velocidad explícamelo no yo soy no no yo soy no tu padre por la última vuelta normalmente se acelera la música pero en lugar de acelerarse se está bajando o eso cuando me he chocado contra algo no lo sé eso es un fallo con la música no sé por qué debe ser un bug nuevo con la última versión que a lo mejor como ha salido hace poco no lo han visto no no creo a lo mejor yo creo que es cuando me he chocado no lo sé es algo raro por cierto salir con turbo no pues esta vez le he dado antes lo juro hostia este mapa va a ser bueno para acordarme a derrapar podría vertir al objeto aunque bueno la cp1 hace falta que se la tire en zonas muy especiales yo si está en mi culo como no ahí eso era un derrape lo prometo y la música se ha vuelto a quedar baja yo creo que es cuando me choqué contra el taxi o o que me comí y que también salí volando para arriba creo que fue un taxi pues que fallo más raro ¿no? a veces si derrapo a veces no oye mi atriba menos mal buen yo si no he cogido ese turbo de verdad aunque no sé para qué me molesto con lo con lo que se me pega ahí al culo no gracias derrapa me tengo que volver a acostumbrar es que tengo que darle mucho tiempo después al lado que quiero derrapar normalmente ya lo soltaría lástima lástima que de todas formas no he quedado primero en la primera macho pero joder las CPUs como se pegan al culo a lo mejor con otra estrella se arregla a lo mejor me tengo que dar último al principio para que me dé una estrella y arreglar el sonido tío qué extraño qué raro pues esto lo probé yo creo que jugué una a dos carreras antes del live streaming no pasó lo de la música o no me di cuenta pero vamos ahora le he dado demasiado pronto aclárate encima se oye ligeramente la música pero dios no me lo puedo creer que flojo se oye es verdad tenemos turbo voy a cogerme una estrella de verdad no voy ni a derrapar música de Kirby ahí a volumen bajo absolutos mínimos por cierto esta carrera va como a 3 FPS dame algo bueno dame algo bueno que cambie la música o sea dame una estrella que demonios había objetos por ahí arriba ahora estoy intentando quedar atrás y con nada que acelero adelanto a la gente y sin embargo si voy haciéndolo bien corriendo rápido la gente me pilla enseguida y ahora está el primero a un tiro de piedra y estoy yendo lentísimo y comiéndome a los enemigos solamente porque quiero un objeto bueno no vamos a poder escuchar la música del mapa bueno espérate a lo mejor todavía sí la música la uh voy a hacer salto con turbo ahí y aquí me dan todas las setas que voy a acabar pillando a la gente fácil sobre todo porque puedo recortar aquí por todos lados no hay música para nadie la música hay que comprarla como DLC por separado uy seguro que se puede atajar con una seta uff ¿ves? mira y ahora Yoshi me pilla todo descarado esta zona es complicada de narices si no son los pinchos son las manzanas Wario me cago me cago en tu padre ahora Yoshi está en cuenca ah no se ha quedado atascado el solo buen trabajo Yoshi y adelántame si quieres ahora que tengo esto tío que la joder manda huevos que lástima de música ese Yoshi tiene malas intenciones creo ah no ahora es un mono fuera de aquí mono yo sé en la tercera que era tercero pues a lo mejor me han cambiado el rival ¿no? pero estaba todavía bastante adelantadito tengo completa seguridad macho el que me adelante cobra y ahora no me están adelantando anda mira el árbol sopla ok no sé que es peor los pinchos o las manzanas me voy por la hierba la CPU no comprende muy bien esa zona de todas maneras mira por donde van ahora no sé que tiene esta partida a lo mejor si empiezo yo lento se vuelven un poco más tontos yo solo quería oír la música que era la de si se oía ligerísimamente pero ah ¿sabes qué? después de esta copa voy a reiniciarlo de todas formas voy a reiniciar la consola aunque se puede jugar esto en físico por cierto si tú metes el parche el parche lo pondré en la descripción pero esto funciona en físico funciona en consola física por cierto hay algunos mods que sí otros que no pero este sí es curioso este mapa me gusta lo que han hecho con él empezó muy tarde otra vez que tiene la música clásica del Mario World este mapa creo no te lo voy a garantizar pero me parece alá como me he ido que es un mapa que existía en el ¿cómo se llama? en el Mario Kart Tour el de móviles pero que aquí lo que han hecho o sea la estructura la geometría del mapa ¿por qué no querías pegarle al mono? la geometría del mapa es la misma que uno del Mario Kart Tour incluido con esto de que tienes dos caminos posibles para ir pero le han puesto la estética del Super Mario World en realidad era un mapa que tenía estética normal genérica pero aquí le han puesto la estética y dices coño pues mira que bien lo cual es un detalle y la música que nunca oiremos pero bueno voy por aquí espera se puede hacer esto se puede saltar en el tubo bien quien quiere objetos quien quiere ir por el camino si quiera es demasiado angosto esto para derrabar mucho por cierto no es que lo fuera a intentar con lo bien que me está saliendo pero tendremos que ir de cierta manera que le den que desastre me van a pillar que están yendo por arriba eso es trampa he entrado me sirve lo acepto si hay un un cartucho creo que hay dos marcas de cartucho uno me parece que se llama Everdrive 64 puede ser y y que tú le metes los los juegos modificados sabes y si funcionan en consola que ya digo no todo funciona en consola pues te lo te lo corre y oye este por lo visto funciona a lo mejor en Nintendo 64 va mejor la música quien sabe Everdrive y me parece que luego hay otro que no me acuerdo el nombre pero bueno otra copa que no me llevo hay una copa después de oro que es copa de diamantes y consigo todos los puntos pero no la vamos a ver nunca porque siempre la cago en una carrera de todas formas voy a reiniciar esta cosa eh mira Peach ha quedado cuarta se puede ver ahí de fondo vamos a probar el modo globos y el modo eliminación también que son la verdad es que siendo perfectamente honestos Mario Kart 64 es un juego al que cuesta volver hoy en día pero por lo menos con estas cositas pero es que dios no me acordaba que los derrapes fueran tan chungos de hacer y yo me acuerdo que cuando jugaba esto jugaba siempre a multijugador y como no hiciera los derrapes quedaba su último o sea la gente con la que jugaba estábamos dos picados al menos que el de la DS es el que es el mejor eh nuevo contenido desbloqueado por ganar dos copas de estas free item box que quiere decir free item pero eso es un truco más que un extra ¿no? a ver el de la DS es el mejor Mario Kart o sea sin lugar a dudas y luego ya no sé pero es es una cosa que es está científicamente demostrado que el Mario Kart DS era el mejor y y ya está hay gente que opina que en realidad el mejor Mario Kart era el Mario Kart Wii pero no no escuchamos las opiniones de esa gente cuando alguien te dice el mejor Mario Kart era el Mario Kart de la Wii te está diciendo en realidad yo solamente me cojo a Funky Kong con la moto de Bowser eso es lo único que necesitas saber de ese tipo de gente eh desbloqueables eh caja gratis ¿qué es esto? el Mario Kart Wii es cuando empezaron a decir motos y el juego ya no era de coches era nada más que de motos y me daba asco aunque me lo pasaba bien jugando online en el Mario Kart Wii porque yo no tenía yo no recuerdo si es que no tenía la Wii en ese momento pero yo nunca jugaba como primer jugador como se podía jugar a dos jugadores online jugaba de invitado en la consola de otro entonces yo no ganaba puntos pero hacía perder puntos a los demás online y eso era mucho mejor donde va a parar hacer que la gente perdiera puntos era mucho más satisfactorio que ganarlos yo mismo y me cogía a un Wii customizado como Capitán Falcon con con el con el Blue Falcon obviamente eh consigues una caja gratis en el Grand Prix y en carreras versus vale cada carrera nada empiezas con objeto básicamente innecesario dejarme que reinicie esta cosa a ver si se arregla lo de la música aunque tampoco confío muchísimo reiniciar a lo mejor se arregla a lo mejor no Grand Prix 150 y vamos a probar globitos con todo otra vez no por favor Bowser estamos en globos estamos esto ah ah mira puedes ver los trofeos que has conseguido hay distintos trofeos no creo que son los mismos ¿sabes qué? me parece que uno va a ser el trofeo normal otro va a ser el trofeo de globos y otro va a ser el trofeo de eliminación como puedes jugar en tres modos distintos a esto seguramente sea eso pero bueno copa estrella modo globos y empezamos con el estadio de la Nintendo DS no me parece mal ¿tendremos música? una ahora puedo joder yo en la línea de salida en lugar de que me fastidien a mí oye es una ventaja de los personajes pesados pero aquí si pierdo los globos es malo aunque si los hago que los pierdan mis enemigos es bueno se puede saltar en cada uno de los de los baches tenemos música no me lo puedo creer qué concepto esto va a ser útil remix de Waluigi pinball no sí no 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 era la música esta la que había oye he visto una nota musical por cierto hay objetos escondidos por el mapa tú vas a morir como me vuelvas a adelantar que lo sepas he visto una nota musical y creo que sirven para desbloquear algo a lo mejor desbloqueas canciones pero me he fijado antes en lo de los logros de cosas desbloqueables que si conseguías todas las notas musicales te daban algo creo que recuerdo dónde está esto lo voy a dejar ahí pero no estaba aquí la nota musical pensaba que estaba aquí la nota musical mierda eh por cierto hay gente que ya se ha convertido se convierten en bomba como en el modo multijugador como en el modo batalla multijugador dónde estaba la nota musical oye ese objeto era mío desgraciado se leo del mapa solamente para quitármelo no estaba después de estos saltos ¿verdad? merece la pena puede que merezca la pena no sé para qué sirve pero para algo serviría me sacan media vuelta necesito objetos cuando voy en última posición excepto las dos personas que he matado por cierto creo que te dan también una copa especial si no pierdes ningún globo y he perdido ya un globo y se jodió la música otra vez no ha vuelto yuhu esta vez no oye ¿por qué te estás esperando a mí bomba? el fango también es mejor que la estrella nuevas cosas que aprendemos habrá un paso por cierto ¿sabes que si atropella es alguien con una seta te llevas su globo? podía haberlo intentado así recupero mi globo perdido oye 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 ¿cuánta gente hay aquí? no que es la última vuelta mamones Toad te maldigo cien veces ¿pero por qué pone que sigo yendo tercero y Toad? ¿lo han debido matar? he quedado tercero porque creo que todo el resto de gente ha sido asesinada ¿aquí había billy balas? no en el Mario Kart 64 no había billy balas la nota musical me ha hecho perder unas cuantas posiciones pero bueno ay se ve cuántos globos quedaban ahí al final a Toad lo han eliminado antes de pasar la línea de meta aquí no hay no hay amigos uh si salgo con turbo creo que puedo robar creo que puedo robar objeto o sea creo que puedo robar un globo al empezar si tengo a alguien delante lo tenía que haber hecho pero es que no sé no me acuerdo cuando tenía que darle en este juego al turbo no le ha dado eso a nadie en serio se perdió la música otra vez espera espera por ahí no es ¿por qué me odia la música en este juego? ¿este circuito será de Gambare Goemon? creo que sí ¿no? por la estética pero bueno la estética es oh cambios de de tiempo en el mapa supongo que sale de Gambare Goemon pero no he visto ningún personaje de Gambare Goemon esos peces no me acuerdo nada jugué nada más que al 2 no jugué al 1 en la Nintendo 64 si estos enemigos son del 1 no los reconozco si son del 2 tampoco pues solamente los jugué hace tiempo bastante bastante tiempo o sea lo jugué en la 64 de verdad vamos nunca me lo llegué a pasar creo que no me lo llegué a pasar pero por otra parte creo que recuerdo un jefe no recuerdo si era la acción final o no eran entretenidos pero también no sé si han envejecido muy bien eh pensabas que estabas en cuenca y de repente estás aquí chocante con no 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 derrapa bien por favor los derrapes y yo en este juego no me lo puedo creer oye necesito que la gente se muera ¿por qué tenéis tantos globos? bueno esos globos son míos todas te sobran globos dame uno no me lo puedo creer que me has tirado el hijo de perra asesinaría a ese toda voy a morir hay demasiadas bombas cerca mío no las bombas pueden coger objetos pues ya estoy jodido tengo un plan uy matar a ese Toad matar a ese Toad ni de coña pero habrá que intentarlo puñetero Toad por lo menos no he conseguido puntos en la carrera anterior así que mal no he quedado aún así creo que el resto de gente ha muerto brutalmente será el el boom me ha quitado la música creo que el boom me ha quitado la música es verdad creo que hay ciertos objetos que me roban la música en lugar de los objetos una lástima el problema es que se mantiene ahora en la siguiente carrera ya verás como no se va a escuchar la música no puedo usar el tobogán feliz no tenemos música encima que es la música del tobogán no puedes quitarme la música del tobogán maldito esto es una gran idea por cierto el tobogán como como carrera de Mario Kart necesito necesito otro fantasma para recuperar mi música creo esto va a matar a bastantes puede que a mi también cuando vuelvan a la siguiente vuelta este mapa creo que también hay un mapa hecho del tobogán en otro Mario Kart pero al final de la carrera en lugar de que se hayan inventado una forma de subir otra vez otro tobogán para subir de tener las puertas hasta el principio creo que en el Mario Kart de la Wii está este mapa como mapa custom también es que aquí voy a aquí sí que va a morir todo el mundo vamos los voy a eliminar a todos a base de plátanos hasta que no quiera venir puñeteros objetos un boo a mis brazos para recuperar mi música Wario ¿qué haces aquí? aunque buena idea lo de poner la imagen de Peach como principio de vuelta otra vez recordarme la próxima vez que me den un boo no utilizarlo tío quiero mu... salvo que sea ahora devuélvemela devuélvemela no me ha devuelto la música maldito boo te maldigo como de lejos ha tirado ese plátano derrapa por favor no intentes comerte el plátano te he visto Wario podrías morirte aunque no se ha muerto nadie todavía raro me parece a no ser que me suicide yo claro necesito una estrella entonces estamos bueno no están muy lejos los plátanos necesito globos regalarme vuestros globos bueno he robado uno me vale ¿por qué nunca cojo los objetos? ¡ah! yo se ha comido su propio plátano pringao tío tío que mal ¿dónde está mi plátano? que no ha sido desconsiderada he perdido mi mi banana mi joder mi globo donkey con madre mía esa zona es mortal de necesidad y siguen poniendo más plátanos a ver estoy atascado correr mis queridas bombas asesinar a mis enemigos necesito ese objeto ¿por qué me quedo pegado a la geometría? tu padre la bomba mono necesito otro plátano ¿no? ok vale nada o sea plátano globo lo que sea hablando de plátanos uy no el que me acerque el que se acerque muere no no yo si no este estoy yo primero gracias uff las puñeteras bombas macho además como son CPUs que se te pegan al culo sabes que no es inquietante en Wii yo creo que es donde más mods hay de Mario Kart fue el que más más mods salieron sobre todo de hecho hay servidores online para jugar porque claro como cerraron la forma de jugar online legal la única forma de jugar ahora online claro el Mario Kart Wii oh no este circuito no va a ser bueno no sé cuándo empezar el turbo por lo menos han puesto barreras por lo menos han puesto barreras porque con estos derrapes creo que me voy a salir pero fácil porque lo he tirado aquí no voy a poder completar un buen derrape yo creo no sé ver no eso es un atajo Wario como eres tan agonías ah espérate un momento que hay charcos también charcos uy sin música pierde esto necesitamos que vuelva la música pero el fantasma me la robó para siempre ya solamente oigo risas de Wario como banda sonora sabía que una de estas mono que haces no me vas a quitar dos por esto ¿verdad? no me vas a quitar dos globos por esto ¿verdad? si me vas a quitar dos globos por esto pues ya está caguen ¿puedo reiniciar la carrera o ya la he cagado para siempre? técnicamente sigo ganando lo acepto ya no iba ya no había conseguido todos los puntos de todas formas así que ya no iba a ganar el diamante ala mira que carrera más rápida dura un minuto menos de lo normal ha estado ha estado ha sido ha sido aposta perder tres globos en la misma curva ¿cómo no? ¿y Wario ni siquiera estaba entre los tres primeros con el por saco que me ha dado? qué tío dame la medalla de latón me la he ganado es un globo porque tienen su propia medalla los modos nuevos medalla trofeo ya sabéis lo mismo da queda lo mismo has quedado inexplicablemente primero buen trabajo y ahora modo eliminación a ver aquí me pregunto si tendremos que dar tantas vueltas como jugadores espero que no Wario uff el primero no me va a parecer ¿tendremos música o tengo que reiniciar porque si tengo que reiniciar reinicio la primera el mapa favorito de todo el mundo heisi meisi que es definitivamente como se llama 8 quedan 8 creo que tenemos que dar tantas vueltas como gente hay y tengo como 5 FPS en total los estoy contando con los dedos mata ese Bowser a ver estos derrapes neshi o como te llames no porque está la cámara tan de cerca o es que somos pequeñines o que está pasando ay dios el laberinto no hay música es verdad si reinicio la carrera no creo que funcione verdad no sé por qué estamos en un estado en el que no tenemos música ¿cuándo salía con turbo? no, no hay música vamos a no usar boost nunca jamás a ver si ahora va eliminación última copa Wario ¿se puede activar el modo espejo cosa que no pienso hacer que modo espejo no había en el Mario 64 que yo recuerde creo que no pero vamos que no lo pienso activar espera o sí que lo había y ahora la cámara está como más alejada ¿no? porque antes estaba la cámara como desde cerca hay música ¿no? sí sí, sí se oye vale no usemos nunca boost los boost están prohibidos pero porque estaba la cámara de cerca antes ¿no os habéis dado cuenta? estaba como hecho zoom voy a palmar esto me lo estaba temiendo ah se puede subir por aquí vale hay camino de los perdedores gracias a Dios es un remix yo creo a ver gira el laberinto creo que va a ser un problema madre mía voy a palmar de verdad en la primera vuelta gracias eso es para el primero que le den por suerte creo que Luigi se ha perdido de alguna forma en el laberinto está ahora bailando con David Bowie vale ya los he encontrado Bowser gana Wario en estas cosas no el muñicote ese tío no quiero chocarme contra ti no quiero problemas aunque a lo mejor sí quiero problemas ahora el problema el problema es que un torneo de estos sé que va a ser largo de narices porque va a haber que hacer tantas vueltas como jugadores y eso va a ser problemático y los que se eliminan se convierten en bomba claro no voy a poder librarme de las bombas en estos modos de los objetos sin embargo quiero derrapar como la gente que derrapa pero es que no puedo no porque siempre me salto a Nessie creo que se llamaba Tessie puede ser en el 64 tengo que coger otro camino para verlo pero bueno como vamos a tener vueltas de sobra hoy porque me odia mi concha a lo mejor se pierde en el laberinto también vale ahora estamos seguros solo tengo que pillar al Toad ah no en algún momento creo que Mario y Toad han cogido el otro camino porque hay dos caminos y el mapa no sabe muy bien donde estamos en relación uno a otro vale casi me acabo Bowser que parte de que no me adelantes no has entendido recordad que vayamos por la derecha en esta vuelta he aprendido a derrapar oye y no podré saltarme este camino e ir por la otra subida directamente a lo mejor es más rápido pero me gustaría montar al dinosaurio una vez sin caerme para variar vale ahora derecha oye Bowser no te acoples Bowser y esto aquí detrás como seguro de vida a lo mejor me gusta más el camino de la derecha pero cambia esta zona también hijo de puta vale sabes que no me gusta más esta zona hay que venir por aquí hay que saltar vale sabes que no me gusta esta zona hay que meterse exactamente voy último oh dios esta zona es una mierda oh hola he perdido mi conexión hola hemos vuelto se me ha ido se me ha ido durante un segundo la conexión no sé no sé qué ha pasado pero ya ya está no sé de todas formas los habéis perdido yo peleándome muy fuerte contra una corriente de viento que me tenía que llevar donde tenía que llevar y yo no estaba cogiendo así que voy último lo cual quiere decir que estos plátanos me sobran voy a palmar y eso es malo oh dios necesito pillar a Mario gracias Mario te debo una pero no salgo de última posición con eso dame un objeto bueno coge un objeto en general tú sabes que es el momento de intentar esto entonces que os den a todos me voy por aquí un objeto hubiera estado bien pero bueno por lo menos no he perdido posiciones me voy por la izquierda la derecha no ha sido el camino no ha sido el camino así te lo digo me he equivocado por todos los caminos que podía equivocarme yo por ahí esto es más fácil hay carretera no hay que coger un salto extraño bouser somos colegas no me hagas esto aguantemos tú y yo en primera y segunda posición y ya está sabes que aguanto yo en primera posición a ti que te den me parece un plan vale vale crisis superada crisis reiniciada un poquito de bouser como has explotado no uff no llego vamos a palmar todos quien va en primero peach y que pasa con donkey con ha muerto si va primero antes ¿no? como sabemos ay le da al r1 en alguna ocasión por eso se cambió la cámara me parece no sé para qué sirve solamente hay que superar a uno no hace falta ganar solamente hay que ser más rápido que el más lento es una buena filosofía coño ¿por qué no puedo derrapar? bouser no te vayas que te he visto oh no espera pero a lo mejor no la música se va a perder la música que sí ¿por qué mando una estrella en primera posición? se fue la música todas las veces ¿eh? que veo una estrella tengo que usar la estrella no puedo no usar la estrella o sí que suena si hay música no la oigo yo ahora por algún motivo o no me estoy dando cuenta ese objeto creo que es de verdad seguro que se oye la música ya damos 3 de rap a Wario tío no sé por qué me odias no sé por qué odias los de... hostias ahora voy a perder este es el otro camino y no consigo meterme bien en estos mierdas de aire nunca voy a explotar no hay nada que pueda hacer bouser toad ¿también estás aquí? ahora sí que necesito un objeto y si me devuelve la música mejor no todo estoy delante tuyo vale ¡eh! hurry up por llegar a la última vuelta ahora faltaba música del Wario Land pero bueno la he vuelto a hacer me voy por abajo no sé dónde está bouser te gusta mucho el camino a la izquierda a mí también macho el de la derecha es una mierda voy a coger la cosa esa de aire mira qué concha roja más buena eso es la nueva el nuevo método de seguimiento ese de las conchas ¿eh? no se escapan pero aquí no hay música tío solamente oigo el sonido del motor yo creo que se ha vuelto a bajar oh todavía me estoy guardando un aparativo bouser por si se te ocurre alguna tontería pero está un poquito para atrás no me va a pillar ya disfruta del potasio se hacen largas las carreras pero bueno oye por lo menos hay drama la música definitivamente se había bajado de volumen macho la estrella también me quita el sonido es demasiado poder para un solo hombre pero bueno la victoria ya no me la quita nadie ahora estas carreras se van a hacer largas porque van a ser 8 vueltas ¿me servirá esto para aprender a salir con turbo uno de estos días? yo creo que no de todas formas no sé si habrá un parche de 60 FPS para este juego pero le hace falta eh creo que he visto otra nota musical en la siguiente vuelta la cojo no puedo tirar las conchas verdes para atrás la música está muy baja tío qué lástima qué error más raro y porque eso no me pasa a mí yo pensaba que esto no sé sería un bug conocido si de verdad le pasara más gente a lo mejor es un problema de mi hardware real que he decidido utilizar para para correr el juego ¿sabes? a lo mejor es un problema específico de ciertos sistemas vale espera he visto una nota musical antes y creo que era aquí míala espera no puedo salir esto lo tenía que haber hecho en la primera vuelta cuando había menos siempre podemos contar con Luigi para que se quede en última posición en lugar de nosotros gracias Luigi son violentas las CPUs porque les han cambiado la inteligencia artificial yo creo que tiran más objetos que tiraban normalmente en la Nintendo 64 por cierto creo que cuando toco el suelo después de un salto se le doy a saltar otra vez hago un segundo turbo un segundo truco oye ¿quién ha sido? también me gustaría que te pusiera ¿quién te ha pegado? para buscar venganza no solamente a quién pegas tú ala qué buen salto mono espera un segundo estrella devuélveme la música están pasando muchas cosas fantasma devuélveme la música tú también que alguien me devuelva mi música ¿por qué? uff una seta en primera posición es muy buena un poco angosto este mapa ¿no? si pensaba que si frenaba a lo mejor podía evitar el plátano bueno irrelevante seguimos en primera posición no sé por qué a veces sí que podías esquivar los plátanos y a veces no a lo mejor tiene que ver con la velocidad a la que vas eso es más falso que un duro de madera vamos chúpate esa Bowser ¿quién necesita ir por el mapa pudiendo ir cortando el césped? uff pensaba que había aplastado a todo le había trezado en la cabeza ¿había en algún juego que se podía hacer eso si caías encima de alguien? nada ir por el mapa es para los perdedores pudiendo ir por lo verde todavía quedan cinco personas bueno cuatro ahora esto aún queda aún queda circuito lo malo es que no me puedo alejar de los rivales porque claro usan muchos chetos Toad ¿de dónde sales tú? de usan muchos chetos de pegarse a mi culo a ver si esos plátanos les convencen de lo contrario lo malo lo que sí que se nota es que el juego madre mía esquiva los objetos no tiene el mayor número de FPS del mundo y recuerdo que la Nintendo 64 es que era claramente así este juego no iba a 30 este juego iba a 20 FPS lo cual hoy en día se hace duro bastante bastante duro oye Toad estamos aquí todos juntos en amor y compañía excepto Bowser que es un desgraciado y ojalá se muera aunque se comió un plátano y ahora va en tercera posición de alguna forma vale Bowser va a palmar felicidades a los dos sobrevivientes pero Toad ahora necesito que te mueras tú vale hazme ese favor necesito buena Toad eso lo suelo hacer yo también tomo un plátano para celebrarlo la autoconcha roja me gusta ¿eh? ha muerto Toad y ha quedado Bowser a ver por favor no es momento de innovar buena Bowser este palo me odia y voy a comérmelo están ahí muy en medio ¿con una concha verde? ¿y lo he celebrado yo? ¿cuánto tiempo llevaba esa concha vendeba? esto es un problema aquí no hay que mantener pulsar el de acelerar como en el crafting racing ¿eh? después de que te respawneen y siempre lo hago y siempre lo haré bueno pues voy a quedar segundo voy a quedar segundo en esta carrera no hay nada que pueda hacer o sea estoy eligiendo el mejor momento para hacer todo si tardas un poco más en respawnear vamos yo a mis cosas Bowser termina de una vez anda ¿rebotan infinito las verdes? a lo mejor sí normalmente no rebotaban infinito pero en este modo a lo mejor sí y por su lado una concha verde sabe Dios cuando no me lo puedo creer que última vuelta más triste da igual me quedo empatado con Bowser para la siguiente carrera con que consigamos eliminar a Bowser lo raro es que no haya sido eliminado en esta carrera este mapa creo no sé si estoy en lo cierto me parece que es originariamente de un mod del Super Mario 64 ¿verdad? no recuerdo si es del Mario 74 o de uno de esos pero este mapa originalmente creo que es 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 oh Dios cuánto lag es originalmente de un mod del Mario 64 que es un tobogán lo que pasa es que aquí lo han hecho pues eso carrera pero empiezas con la misma parte que el tobogán ¿no? alguien sabe yo creo que este mapa es de algún mod que he probado del Mario 64 que algún día también haremos del Mario 64 uno de estos días cuando menos os lo esperéis madre mía no derrapar aquí es mortal me quiere sonar que sí vale no debo quedar último Luigi por favor soy último en mi lugar o yo sí me da igual pero vamos regular solo Dios lo que pasa es que este mapa se laggea un trillón a lo mejor distinto emulador puede que vayan mejor estas cosas esto creo que me lo sabe espera tenemos música tenemos música no puedo usarlo no puedo usar la estrella me la voy a guardar hasta el fin de los tiempos oye me van a usar un bú y me lo van a quitar y ¿sabes qué? seguramente cuando usen el bú en contra mío también se puede hacer la música no se puede hacer nada estamos fastidiados recortar la esquina voy a tener que usar esa estrella música a esta hora del día localizada en este desierto no seréis capaces Bowser sálvame gracias Bowser eh Bowser ha quedado séptimo vale ya prácticamente da igual en qué posición quede voy a quedar mejor que él como es mi rival y yo la estaba liando parda él también esta canción es de un desierto de Wynn no lo sé es de un desierto quien necesita usar la estrella pudiendo disfrutar de música por una vez en nuestra vida Wario ha conseguido por fin arreglar la radio del coche y será mejor que no le toquemos a nada o podría explotar vale no intentes recortar la esquina no funciona lo has intentado dos veces no ha funcionado esas dos veces ahora me gustaría derrapar para variar increíble no consigo derrapar no sé por qué lo intento bonito plátano de todas formas tengo que pillar el truco a veces me sale otras veces no me sale nada uff el derrape es un misterio de la ciencia buena toda a ver a ver que aún la lío ¿quién ha puesto estas cajas aquí? nada fácil 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 esto está hecho ahora por algún motivo les saco medio maba pero ya verás como enseguida me pillan así misteriosamente no vale ya sé cómo me van a pillar pero Manuel Destrucción decía que Wario robó el card de Koopa del super originalmente en el Mario Kart 64 el Magikupai era un personaje jugable pero luego desapareció cuando sacaron el juego de verdad lo que pasa es que no recuerdo si añadieron a Wario o añadieron a Yoshi o añadieron a otra persona pero bueno puede ser ya ya Bowser está muerto eso me da bastante bastante libertad además que ha dado séptimo o algo así o sea que el rival va a cambiar seguramente sea Toad pero bueno de todas formas a este rival le voy a sacar bastantes puntos así que me da todo igual literalmente pero si podemos hacer que Toad quede tercero en lugar de segundo mejor aún y ya me enfrento al monos y eso no recuerdo eso que decís del manual y es raro porque solía leérmelos antiguamente como solamente te comprabas un juego cada X tiempo y tenían manuales que esa es otra cuando te comprabas el juego te leías el manual yo por lo menos hay mucha gente también oye Toad eso ha sido extremadamente falso lo voy a vale pero luego te quedas atascado en la nada así que todo va guay estaba pensando en utilizar mi objeto pero sabes que ahí os quedáis mi estrella y mi música son mías el caso es que me leía los manuales pero no te creas que me acuerdo de nada de ninguno de ellos pero me los leía y a veces ayudaba porque es como mira puedo ver los controles y luego no perderme ah hagámoslo que es lo peor que puede pasar que perdamos la música ¿este es el último mapa o es el tercero? no tenía que haberlo hecho pero bueno ¿qué crees que debería hacer el intento para Mario Kart 9? me da igual pero que haga algo lo que sea que lo haga pero en esta generación ya no vamos a ver Mario Kart 9 que lo sepáis vamos hasta la siguiente no va a salir así que sin prisa vale mapa de Glover para terminar por supuesto ¿tiene música? no sé salir con Turbo es oficial en este juego mientras sea jugable online mientras funcione bien online que eso va a ser ya veremos en la siguiente consola Nintendo como lo harán pero por ahora no lo han hecho muy bien nunca lo del online nunca ha ido especialmente bien con Nintendo ah mira han cambiado el botón de sitio eso es para activar eso para fastidiar a los rivales activar el ventilador vi en las notas del parche que decían hemos cambiado el botón de sitio antes estaba detrás del ventilador este mapa ya me lo conocía a ver como Pitch estás en medio ok ok por aquí no es el Mario Kart el 8 es el símbolo de infinito no terminará nunca la mecánica de la gravedad tampoco creo que aporte muchísimo muchísimo si quieren cambiar de mecánica y utilizar otra cosa en lugar de la gravedad tampoco pasaría nada no es que realmente hombre la mecánica de chocarte contra los rivales cuando estás en gravedad cero y acelerar es algo pero de todas formas dirán lo que quieran porque como lleva tantos años en funcionamiento la gente se ha acostumbrado pero el Mario Kart 8 no es que sea el juego más estratégico del mundo así que si cambian eso tampoco pasaba nada no sé en mi opinión lo que me gustaría es que lo hicieran más complicado que fuera más complejo de jugar que no fuera tan así sencillo y que sobre todo con el Mario Kart deluxe que puedes coger dos objetos fallo mío no tenía que usar esa estrella vamos a perder la música oye eso es una nota musical también oh porras voy a tener que ir a cogerla ojalá hicieran un Mario Kart con mecánicas que fuera menos porque el Mario Kart 8 sobre todo es mucha aleatoriedad los objetos te pueden hacer ganar la partida fácilmente ojalá no fuera tanto así el siguiente pero lo dudo mucho hijo casi no sé ya veremos no honestamente después del crafting racing el Mario Kart me sabe a poco ¿sabes qué? espero que mantengan el modo 200cc nunca lo llegué a jugar porque dejé de jugar ya del Mario Kart antes de que saliera ese modo pero posiblemente sea más interesante Wario frena tío está claro que ese ángulo hace que no pueda salir de la esquina de forma normal vamos a joder al primero en particular se ha chocado contra la pareja que sí guay yo con que el siguiente Mario Kart no le pongan microtransacciones para trajecitos ni pases de batalla y cosas así también me valdría ¿sabes? pero no sé yo ahora que han probado ya la miel ya tienen la miel en los labios del Mario Kart Tour aunque cambiaron el método de monetización me parece verdad el Mario Kart Tour tengo que intentar coger esa nota musical aunque no vaya a servir para nada porque tengo tres en lugar de ocho o las que sean pero está ahí y quiero cogerlo han activado el ventilador algún desconsiderado fastidia más de lo que pensaba vale hola quedaros aquí conmigo jugando en los dientes ya verás que risa alguno de estos días recordaré como se derrapaba en este juego no hay motivo para no usar esto úsalo me lo podría haber guardado ¿sabes para cuándo? para cuando vaya a volver a intentar coger el para cuando vaya a volver inevitablemente a coger la nota musical no hay ganas de partida de Mario Party de Nintendo 64 con mods los únicos mods que hay para Mario Party de Nintendo 64 son mapas no hay minijuegos hechos con mods no que yo sepa pero he mirado hace relativamente poco o sea que no debe haber joder voy último otra vez ah y quiero coger la nota musical merece la pena mía hay tableros pero claro básicamente el editor de tableros o sea tú pones una imagen y le dices al juego dónde están las casillas y de qué color son y te las sobre impone y te crea el tablero a partir de puedes poner cualquier imagen y hacerte tu tablero personalizado lo malo es que no hay minijuegos personalizados eso es una lástima y que yo sepa solamente hay tableros personalizados ahora mismo para los tres primeros Mario Party no estoy súper seguro pero creo que no hay para los siguientes a ver menos mal que aquí nos juntamos todos otra vez buenas pero yo tengo mi nota musical así que estoy contento voy a palmar Bowser tranquilo no quiero problemas vamos a juntarnos todos para que pierda a Toad y ya está es fácil aunque por otra parte que le den a Peach también pero digo el modo 200cc en el nuevo Mario Kart a lo mejor parece interesante porque como tienes que frenar y no es tan sencillo gracias a eso a lo mejor es un juego que a lo mejor podría disfrutar pero la verdad es que ni lo he probado pero el Mario Kart normal se hace muy sencillo no sé el 8 es que además no sé no sé las físicas que tiene no me parecen particularmente complejas no sé si activó el botón o no a ver si consigo pasar por los dientes sin comer me los hemos ganado pero se han cerrado todos para mí volveré como ya digo el Mario Kart los objetos tienen demasiada importancia me parece a mí en ese juego y sobre todo desde que pusieron dos objetos en el Mario Kart de luz por lo menos en el Mario Kart 8 normal como solamente podías coger un objeto a la vez es como pues mira no era tan no tenían tanta prioridad los objetos no tenían tanta importancia no podías quedarte en primera posición era mucho más difícil que en primera posición pudieras guardarte el claxon por ejemplo para evitar la concha azul porque no te salían dos objetos de una cada vez entonces el primer jugador no tiene ninguna desventaja hombre el fantasma ha vuelto para robarnos la música oh dios he hecho dos derrapes seguidos increíble ahora sí que no podemos perder es el fantasma de la ópera literal a ver esta vez no esta vez pasaré está tentando el fantasma pero no lo voy a usar no debo doble dash la verdad es que era era el que tenía las físicas más extrañas en mi opinión con respecto a todos los Mario Kart pero sí introduzieron la mecánica de los dos objetos al tener dos aliados pero claro en el 8 no tienes excusa no hay dos aliados y molaba porque cada personaje tenía sus propios objetos exclusivos eso es algo que podría volver Bowser Bowser no engañas a nadie tío tú has salido de la nada tú no estabas tan cerca mío y Peach también está demasiado cerca pero bueno tú en la carrera anterior quedaste como el culo o sea que hemos ganado ya matemáticamente hemos ganado pase lo que pase muchos plátanos había ahí para que no te lo comieras tengo que hacerlo que le den a la música no la necesito hay que ganar se me van a cerrar todos uuuh no guay bueno salgamos de la pesadilla esta 5 FPS ya estamos casi al final oye me voy a usar como se acerca en el minimapa que falso que es el desgraciado acércate que eso era para ti bueno GG así y el fantasma robó la música buen trabajo algunos objetos me quitan la música es la cosa más bizarra del mundo pero bueno superado ya es una lástima lo de la música que cosa más rara no sabía que era un fallo siquiera pero bueno hecho esta dame una zapatilla dorada o algo así por haber hecho el modo este que coño se hace largo dar 8 vueltas y es que no yo creo que en el juego normalmente baja la música cuando es un objeto tiene sentido pero luego nunca la volvieron a volver a subir en cualquier momento tendremos la entrega de trofeos no ok que raro pues hemos ganado buen trabajo felicidades a todos los involucrados esto ha sido Mario Kart 64 Amtab no este bug es nuevo esto lo he descubierto yo ¿por qué? ¿qué? no había entrega de premios Wario robó el trofeo antes de que se lo entregaran a él mismo así que se canceló felicidades se acabó aquí vamos a pasar a otra cosa bueno he echado a Wario por trampas por robar la música le metieron en la cárcel fin adiós se acabó vamos a pasar a otra cosa adiós ¿qué? no 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 Gracias.